Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana. Bienvenidos a mi canal. Y bueno, déjenme les presento a mi hermana y súper estilista, Alejandra Olivas. Hola, hola. Soy estilista número uno. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. de cómo se ve el cabello con una limpieza profunda. Aquí está el cabello totalmente expuesto y pues está la cutícula abierta, por eso se ve así como todo áspero y todo embarañado y sí se batalla un poquito para desembarañar, pero pues todo es parte del proceso, no se preocupen. Y ahorita estamos aplicando la queratina, que es el paso número dos, que como pueden ver aquí ya estamos terminando. Y las indicaciones para el paso número dos es que solamente lo debes de aplicar aproximadamente a un centímetro de la raíz. Esto para que no irrite tu cuero cabelludo. Y pues bueno, ahora que hemos terminado de aplicar la queratina, vamos a cubrirlo con una gorrita. Y pues la gorrita en que nos ayuda en que todo el calorcito que se forma en la cabeza ayude a que penetre más el producto. Bueno, pues ya pasó la media hora de tiempo de pose del paso número dos, que es la queratina. Y ahora vamos a pasar a secar el cabello para después plancharlo. No lo seques así nada más con el puro aire, sino sí trata de ya alisarlo con el cepillo. Se cala un poquito en los ojos, así que si tú eres a la que le están haciendo el tratamiento, cierra los ojos y con suerte no te va a calar tanto. Ahora vamos a comenzar con el planchado. Tiene que quedar casi completamente seco. Se divide en secciones pequeñas y cada mechón se plancha aproximadamente unas ocho veces. Dependerá del tipo de cabello de la persona para la temperatura que debemos usar en nuestra plancha. En este caso ella tiene el cabello muy delgado. No la pongo en una temperatura tan alta porque puedo llegar a tener su cabello. Aquí yo tengo que regular la plancha a 390 grados. Son 10 grados menos de lo que utilizaría con una persona que tiene un cabello más grueso. Después me quedo pelona. Hay que hacer mechones pequeños para que el planchado quede muy bien estilizado. Hay que planchar el cabello de 7 a 8 veces para ayudar a que el producto penetre y que las cutículas se sellen por completo. En todo el proceso duramos alrededor de 3 horas y yo tengo el cabello bastante largo, la verdad, pero tengo muy poquito, así que más o menos se pueden dar una idea de cuánto tiempo tardaría un proceso para el cabello de cada quien. Y pues vamos a ver si es cierto que después de lavarlo logramos este acabado liso que tanto nos gusta. Y pues a mí ya me dura de 6 meses en adelante pues porque tengo 8 años haciéndome, me lo imagino. Pero antes, solo para que se den una idea, lo tenía así. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el paso número 3 que la verdad me da muchísimo miedo porque estoy acostumbrada a cuando me lo plancho, obviamente no lavarlo nuevamente, pero así nos indica este tratamiento. Entonces vamos a enjuagarlo y vamos a aplicar la última cremita que hace el acabado final. O sea, es real, jamás me había lavado el cabello exactamente después, o sea, no dure ni un minuto con el lacio. Huele delicioso. Vamos a hacer el mismo tipo de aplicación que con la queratina. Vamos a separar en mechones pequeños y vamos a esparcir todo el paso 3. Ya aplicamos toda la mascarilla finalizadora y ahora tenemos que esperar 15 minutos para enjuagarla completamente. Vamos a enjuagar por una última vez y ya como se seque es como va a quedar. Así que ya voy a volver con ustedes cuando ya se me haya secado, ok? Bueno, pues aquí está el resultado final. Como ven, la verdad es que estoy súper súper contenta con los resultados. Aún no termina de secárseme todavía, pero quiso mostrarles para que vean que no lo he secado o estilizado con la secadora. No le he aplicado calor. Aquí pueden ver en la parte de atrás que todavía sigue mojado. Espero que se note. Vean, toda esta parte de atrás aún sigue mojada. Y se está secando naturalmente. De hecho, yo así siempre me lo llevo al trabajo, o sea, me salgo de bañar y espero a que se me seque naturalmente. Aquí donde está el crecimiento del cabello siempre se me hacen como unos rulitos que ahorita ya, gracias a Dios, desaparecieran. Y también normalmente cuando ya comienza a quitárseme el efecto del alaseado se empieza a frisear bastante. Y ahorita como pueden ver, pues está bastante calmado. Así es el acabado completamente seco. Tienes una pregunta, escríbeme. Y nos vemos muy pronto en otro video. Chao, chao.